Pueblo comunicador, información al instante, al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra, unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar, somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrán callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos parte, otros camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad. Somos la tropa, la tropa. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador. Somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos parte, otros camaradas y hermanos. Buenos días, general de división, Edgardo Rojas González, comandante de la zona operativa de defensa integral de Aracuy. Nos encontramos hoy aquí en el sector de Albarico, municipio San Felipe, estado de Aracuy, respaldando las acciones del ciudadano gobernador del estado, licenciado Julio León Heredia, quien hoy se encuentra ejecutando un gobierno de calle aquí en esta localidad. Un gobierno de calle que viene reforzando todos los valores que esta revolución ha venido desempeñando para que el pueblo tenga un buen vivir, tenga esa suma de felicidad y la paz garantizada. Todo de la mano, conjuntamente, entre lo que es el gobierno, el pueblo y las fuerzas armadas. Eso es lo que nuestro comandante supremo nos dejó como legado y debemos mantenerlo por siempre y para siempre. Es también notorio hacerse notar de que estamos en la zona operativa de defensa integral de Aracuy, a la orden, a cualquier manifestación popular que sea resbaldada, o también para ayudarlos a solucionar o exponernos en la vía de solución algunos de los problemas que le aqueje a aquella comunidad o a las personas. La zona operativa de defensa integral, la cual me honro en comandar, está dispuesta para el pueblo porque por mandato de nuestro comando supremo, incluido en nuestra constitución nacional y porque somos venezolanos, nos dedicamos a eso, a que el pueblo esté de la mano con las fuerzas armadas en esa perfecta unión cívico-militar, haciendo gestiones que puedan garantizar el mejor desenvolvimiento de las acciones, tanto desde el pueblo como del gobierno. Pueblo comunicador Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Ahora las radios comunitarias tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa La voz de las comunitarias En apoyo al sistema comunicacional del Valle A mi patria Venezuela Con orgullo la describo Comienza ya en Cachillete y abarca hasta el Ezequivo Desde el mar territorial Ese Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia demarca Patriotas de Venezuela Hombres y mujeres, rodillas en tierra Unidad, unidad, unidad de los patriotas Somos la historia de una gran nación Somos el sueño del libertador